¡Pastor! ¡Eh! ¡Qué emoción verlos! ¡Honorinas! ¡Vénganse para acá, por favor, mi querido Pastor! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! ¡Qué gusto tenerlos aquí! ¡Pastor, bienvenido! ¡Qué gusto que estén aquí con nosotros! ¡Qué amable! ¡Oye, Honorina! Pero no viniste sola, ¿verdad? No ¿A quién te trajiste? Al vagón ¿Eh? Al vagón, así llamo la vaca ¿El vagón? ¡A ti tenemos una vaca! Nos trajo una invitada, mi querida Marina Que no es tu vaca, no es tu vaca Pero nos trajiste una de invitada, ¿cierto? Sí ¡Viene nada más! Alfonta, roja y todo Hace su pasarela, su entrada triunfal enamorándonos Está guapa la muchacha, ¿eh? Igual le buscamos el amor también a ella Y pues, tenemos una dinámica con esta vaca, ¿cierto? Mi querida Honorina Nos vas a enseñar algo interesante de estos animales Sí ¿Cierto, Pastor? Así es, vamos a ver quién ordeña mejor Si te la escalo, sáquete ¡Ah! ¡Ah, pues! ¿Quién de los dos lo hará mejor? Quiero contarles que mi papá tenía vacas Está bien Entonces yo de niña, yo me tomaba la leche recién ordeñada Así con espumita, con galletitas Leche bronca Leche bronca Y en una ocasión, Honorina, que yo agarré un becerro Y que le quise, según yo, sacar lechita Pues no me dio un patadón por allá Y me aventó hasta el estiércol No, acabé toda embarrada, sí No sé qué fue peor, si el estiércol o la patada No sé si has probado en Jalisco los pajaretes famosos Claro, yo soy de Jalisco, por eso lo sé ¡Ah, bueno! Sí, sí, sí Bueno, pues entonces vamos a ponerles una muestra A algunos de los amorosos que van a participar en esta dinámica Así es, tenemos a tres amorosos que van a participar con nosotros A cuatro, cuatro Popotitos, Dimitri ¿Quién más anda por ahí? A Danielita Danielita, que se venga para acá Que se venga Y mi querido Bo Vamos a ver si Bo es bueno para esto de la ordeñada Pues vamos entonces para enseñarles A ver, pero tienen que explicarles un poquito cuál es el chiste Porque no es solamente jalarle a la ubre, ¿eh? Se trata de... Tiene su chiste, tiene su chiste De técnica Primero se... Primero se sientan Porque parados está complicado, ¿verdad? Sí, ¿dónde está la cubeta? A ver, por ahí está Con bote la cubeta Mira, aquí yo te pongo uno de estos Acá está, desde la zona No más agarren bien a la vaca Hola papá, si no me vayas a dar una patada, mi hija Eso sí, donde le jalen mal la ubre Les voy a dar una patada, ¿eh? Así que tengan cuidado A ver, échale ojo, muchachos Eso, Norina Miren ahora cómo se orilla una vaca Tan fácil que se ve, caray Así es Pero tiene su chiste Sí, tiene su chiste, si yo lo sé Le toca a una muchacha A ver, a ver, Danielita Venga, vamos a ver qué tal lo haces Una y una, ¿eh, bebesita? Una y una Venga Venga Pues más o menos Pues no lo hace tan mal, ¿eh? Sí, le salió ahí, mira uno que otro chisguete Ya no sabe No, pero si no le jalas bien no sale la leche Y es que además el truco es el dedito que va entre la ubre y la mano, ¿cierto? Exactamente Es como de ir de menos a más Exacto De esa forma Bebesita Mande ¿Qué se siente ordeñar una vaca? Se siente bien padre Me hizo recordar mi época de niña Sí Yo crecí entre vacas Yo también he ido una que otra vez ahí a Pero tienes que jalarle y otra ¿Puedo hacer así a la boca? ¿Sí? Sí, también ¿Sí? ¿Directo a la boca? Ajá No sé qué Cuando ya tienes experiencia, sí ¿Directo de boca? Yo creo que deberías de darle un tip, Pastor A ver, Pastor A ver, Bebesita, deja que Pastor nos dé un tip, por favor Porque vamos un poco lenta con esto de la ordeñada Como se empieza, es estimulando Ok La ubre para que empiece a bajar la leche Ok, a ver Porque si no se corta ya no sale Ah, esa yo no me la sabía Fíjate Esa hay que estimular Esa vaca ya está un poquito ordeñada Se ordeña dos veces al día En la mañana muy tempranito y en la noche Ya, ya, ya La técnica es Ajá Ay, le mando un beso a mi papá A Cuco Es Cuco De arriba hacia abajo Te adoro Agarrando de arriba hacia abajo A ver, Dimitri, vamos a ver qué tal lo haces tú Venga A ver, Dimitri Vamos a ver, pues Estimula primero A ver si entendió bien, Pastor Vamos a ver cómo lo hace Dimitri A ver, a ver qué tanto sabes estimular, mi querido Dimitri En la forma de agarrar el taco se conoce el gestragón Así va Híjole, hermano Híjole No hizo mejor la bebechita No latina No, mira aquí No, pero ya estaba grimeando la vaca Yo no Acá la vaca te acaba de batear, mi querido Dimitri Dice que si así Que si así estimulas, ella no quiere una cita contigo No, pero ahí voy, ahí voy No Yo no he visto migota ¿Sabes qué? Vamos a ver, Popotitos, si tú lo haces mejor, por favor A ver, Popotitos Venga Me acuerdo de mi mamá cuando me daba lechita Ay, sí, qué rica era la lechita A ver, pero primero se tiene que... Chiquita, dame lechita Y sale calientita Y sale calientita Entonces sopeamos así con galletitas No, bueno, a ver Ya se antojó un traguito Sí, sabe No, Popotitos ¿Cómo ves, Honorina? ¿Qué tal lo está haciendo Popotitos? Leñando de la muchacha, ella ¿Sí? Está baja de la muchacha, ella La bebesita Bebesita es mejor para la ordeñada Mira, mira, mira Ahí va, ahí va Chiquete y todas las cosas No, pero es uno y uno, Popotitos ¿Cómo así? Ay, chiquita A ver, a ver, Popotitos Yo creo que es momento de que Bo nos demuestre Qué tan bueno es esto A ver, Bo Para esto de la ordeñada A ver, Honorina Dale un consejito aquí a Bo Mira, Bo primero le pide permiso a la vaca La chica tiene más rato Ok, ok Massage Nada más no la agarres con las manos frías Mi querido Bo no te vaya a desconocer Mira Un americano ordeñando vacas en México Con ritmo y toda la cosa Muy bien, mi Bo Eso, Bo Muy bien No están tan perdidos, ¿cierto? No, no, no Creo que tienen buenas bases para ser buenos ordeñadores Muy bien, pues ahí está, señores Oye, los castes de Masterchef ya están por ahí, ¿verdad? Ya estamos en puerta Ya vienen las emociones otra vez A nosotros que acabamos de pasar esto Nos renace otra vez este gusanito, este cosquilleo Invitamos a toda la gente de la República A participar en los próximos castings Vamos a tener donde, Doña Norina Ya estuvieron en Chihuahua y Guadalajara Y ahora vienen Mérida Mérida Y Zacatecas Mérida y Zacatecas Así es Los castings ya empezaron, como lo dijeron ellos Este sábado 17 llegan a Mérida Y el domingo 18 Amistad, don Adán Zacatecas Zacatecas Somos pocos los estados que tenemos los castings Ahora en el centro norte y noreste de la República Zacatecas invita a sus estados vecinos Monterrey, San Luis Potosí, Torrión, Durango Saltillo Saltillo y Aguascalientes Por favor Ahí los esperamos a cumplir sus sueños Y la gran oportunidad de participar en este próximo Masterchef Ahí está Que se lance toda la gente cercana a Zacatecas Para hacer el casting de Masterchef Señores, muchas gracias por habernos acompañado Un placer Yo nada más quiero mandarle un saludo a mi hija Que hoy es su cumpleaños ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Dulce! ¡Feliz cumpleaños! Aquí están los mañanitos especialmente para ti ¡Sí! Muy bien, pues con esos mañanitos Entonces nos vamos a hacer una pausa ¡Así es! ¡Consulta www.azteca1.com para que esté sonorina! ¡Miren nada más cómo se orilla una vaca! Tan fácil que se ve, caray Así es Pero tiene su chiste Sí, tiene su chiste, si yo lo sé Ahora, ¿le toca a una muchacha? A ver, a ver, Danielita, venga, vamos a ver qué tal lo haces Ok Una y una, ¿eh, bebesita? ¡No, bebesita! Ah, una y una Venga ¡Ay! Pues más o menos Pues no lo hace tan mal, ¿eh? Sí, le salió ahí, mira, uno que otro chisguete Ya no sabe No, pero si no le jalas bien, no sale la leche Y es que además el truco es el dedito que va entre la ubra y la mano, ¿cierto? Exactamente, es como de ir de menos a más Exacto De esa forma Bebesita, mande ¿Qué se siente ordeñar una vaca? ¡Se siente bien padre! Me hizo recordar mi época de niña Sí Yo crecí entre vacas Yo también he ido una que otra vez ahí a... Pero tienes que jalarle ¿Puedo hacer así a la boca? O sea... ¿Sí? Sí, también ¿Sí? ¿Directo a la boca? Ajá No sé qué... Cuando ya tienes experiencia, sí Yo creo que deberías de darle un tip, Pastor A ver, Pastor A ver, bebesita, deja que Pastor nos dé un tip, por favor Porque vamos un poco lenta con esto de la ordeñada Como se empieza, es estimulando Ok ¡Pastor! ¡Eh! ¡Qué emoción verlos! ¡Honorina! ¡Vénganse para acá, por favor, mi querido Pastor! ¡Bienvenida! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto tenerlos aquí! ¡Pastor, bienvenido! ¡Para qué no, Norina, por favor! ¡Qué gusto que estén aquí con nosotros! Gracias, muy amable Gracias, gracias Oye, Norina Pero no viniste sola, ¿verdad? No ¿A quién te trajiste? Al vagón Al vagón Al vagón, así llamo la vaca ¿Al vagón? Aquí tenemos una vaca Nos trajo una invitada, mi querida Norina Que no es tu vaca, no es tu vaca Pero nos trajiste una de invitada, ¿cierto? Sí Viene nada más, alfota, roja y todo Hace su pasarela, su entrada triunfal enamorándonos Está guapa la muchacha, ¿eh? Igual y le buscamos el amor también a ella Y pues, tenemos una dinámica con esta vaca, ¿cierto, mi querida Norina? Nos vas a enseñar algo interesante de estos animales Sí ¿Cierto, Pastor? Así es, vamos a ver quién ordeña mejor, si Tlaxcala o Zacateca ¡Ah! ¡Ah, pues! ¿Quién de los dos lo hará mejor? Quiero contarles que mi papá tenía vacas ¿Está bien? Entonces yo de niña, yo me tomaba la... Ah, la augure para que empiece a bajar la leche Ok, a ver Sí, porque si no se corta ya no sale Ah, esa yo no me la sabía, fíjate Esa hay que estimular Esa vaca ya está un poquito ordeñada Se ordeña dos veces al día, ¿no? Sí, era una vaca En la mañana muy tempranito y en la noche ¿Qué? 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 Ay, le mando un beso a mi papá A Cuco Es Cuco De arriba hacia abajo Te adoro Agarrando de arriba hacia abajo A ver, Dimitri, vamos a ver qué tal lo haces tú Venga A ver, Dimitri Vamos a ver Estimula primero A ver si entendió bien, Pastor Vamos a ver cómo lo hace Dimitri A ver qué tanto sabes estimular, mi querido Dimitri En la forma de agarrar el taco se conoce el gestragón Así va A ver aquí Híjole, Manu Híjole No es la mejor la bebechita No latina No, mira aquí No, pero ya estaba grimeando la vaca Yo no Acá la vaca te acaba de batear, mi querido Dimitri Dice que si así estimulas, ella no quiere una cita contigo No, pero ahí voy, ahí voy No, yo no he visto mi gota ¿Sabes qué? Vamos a ver Popotito si tú lo haces mejor A ver Popotito La leche recién ordeñada así con espumita, con galletitas Leche bronca Leche bronca Y en una ocasión, noña, que yo agarré un becero y que le quise, según yo, sacar lechita Pues no me dio un patadón por allá y me aventó hasta el estiércol No, acabé toda embarrada, sí No sé qué fue peor, si el estiércol o la patada No sé si has probado ahí en Jalisco los pajaretes famosos Claro, los de Jalisco, por eso lo sé Bueno, pues entonces vamos a ponerles una muestra a algunos de los amorosos que van a participar en esta dinámica Así es, tenemos a tres amorosos que van a participar con nosotros A cuatro, cuatro Popotitos, Dimitri, ¿quién más anda por ahí? A Danielita De Melchita, que se venga para acá Que se venga Y mi querido Bo, vamos a ver si Bo es bueno para esto de la ordeñada Pues vamos entonces para enseñarles A ver, pero tienen que explicarles un poquito cuál es el chiste, porque no es solamente jalarle a la ubre, ¿eh? Se trata de... Tiene su chiste, tiene su chiste De técnica Primero se sientan Porque parados está complicado, ¿verdad? Sí, ¿dónde está la cubeta? A ver, por ahí está Mira, aquí yo te pongo uno de estos Acá está, de este lado Nomás agarren bien a la vaca Si no me vayas a dar una patada, mi hija Eso sí, donde le jalen mal a ubre, les puede dar una patada, ¿eh? Así que tengan cuidado A ver, échale a un chito Venga Me acuerdo de mi mamá cuando me daba lechita Ay, chiquita Mi hija era la lechita A ver, pero primero se tiene que... Chiquita, dame lechita Y sale galletita Sale galletita Entonces sopeamos así con galletitas No, bueno, no Mira Ya se nos tocó un traguito allí Sí sale ¿Cómo ves, Honorina? ¿Qué tal lo está haciendo Popotitos? Leñando de la muchacha a ella ¿Sí? Está buena de la muchacha a ella Ay, ya, papi Baby, chiquita es mejor para la ordeñada Mira, mira, mira Ahí va, ahí va, ahí va Mira, ándale, chiquete y todas las cosas No, pero es uno y uno, Popotitos ¿Cómo así? Ay, chiquita Tiene que ser... A ver, a ver, Popotitos Yo creo que es un momento de que Bo nos demuestre qué tan bueno es esto A ver, Popotitos Para esto de la ordeñada A ver, a ver, a ver, a ver, a darle un consejito aquí a Bo Pero a Bo primero le pide permiso a la vaca Platica con ella un rato Un tipo frío, ok Ok, ok Massage Nada más, no la agarres con las manos frías Mi querido Bo no te vaya a desconocer Mira Mira Un americano ordeñando vacas en México Muy bien Con ritmo y toda la cosa Muy bien, mi amor